Música Bienvenidos a Pueblos de Venezuela, un programa para mostrar las características y peculiaridades de los pueblos de nuestro país. En esta oportunidad queremos comenzar nuestra primera temporada en los pueblos del estado de Aragua, específicamente aquí en Cagua, municipio Sucre, donde vamos a estar mostrando las características y peculiaridades de esta pequeña ciudad, pero que aún mantiene características de pueblo. A continuación vamos a mostrar a nuestro compañero Rommel Ochoa, quien nos va a hablar y ampliar sobre los aspectos históricos de este municipio. Música Una pequeña ciudad que promete muchísimo y ahora, en este año, viene cargada con nuevas cosas, con nuevas estrategias para la inversión. Cagua, sin duda alguna, ha sido un ícono histórico en todo lo que es nuestra nación Venezuela. Su nombre proviene del vocablo indígena Cagua, que significa lugar de reunión, así como su gente se la pasa acá, en un lugar de reunión. Durante la época colonial, Cagua se convirtió en un importante centro agrícola y comercial. Cagua cuenta con un clima y geografía muy particular. Nuestro compañero David Mejías nos hablará y ampliará más sobre estos aspectos. Cagua es una ciudad situada a 485 metros sobre el nivel del mar. Está al noreste del estado de Aragua, también atravesada por la carretera nacional Cagua-La Villa, que comunica los llanos venezolanos con los valles de Aragua. Dentro de esta ubicación, un marco de clima privilegiado con 35 grados aproximadamente en el día y 19 grados durante la noche. La conexión, el empalme con la vía principal de la carretera regional del centro a través de la encrucijada, que comunica también con el Distrito Capital, Caracas, y comunica con Maracay y Valencia, ciudades también muy importantes del país. Cagua cuenta con distintos modos de producción, tanto industriales, comerciales y agrícolas. En esta oportunidad, Ricardo Baute y Asdrú El Solórzano nos van a ampliar más detalle sobre el aspecto económico de Cagua. A lo largo de los últimos años, Cagua ha presenciado muchas aperturas de nuevos centros comerciales e instituciones financieras, lo cual ha facilitado el acceso a los servicios bancarios, también apoyando nuevos emprendimientos y facilitándoles el manejo y uso del capital. Cagua, además, sigue siendo uno de los puntos claves en lo que sería la producción agroalimentaria de Venezuela. La ciudad de Cagua ha experimentado un considerable desarrollo a nivel industrial. Gracias a su ubicación geográfica, se ha convertido en el epicentro de producción y distribución más importante de la parte central del país. Siendo una de las ciudades con mayor impacto gracias a su parque industrial que habita en el centro del país, siendo además base de diversas empresas importantes del ramo agroindustrial y sector terciario, Cagua cuenta con una sólida economía basada en industrias, comercios y grandes servicios. Las expresiones culturales de Cagua son muy variadas, por eso nuestros amigos Kelvin López y Albert Hernández nos estarán ampliando más sobre estos aspectos culturales. En esta parada nos adentraremos en una de las plazas más importantes de la ciudad. Esta plaza se llama Plaza Sucre de Cagua, ubicada en todo el centro de la ciudad. Esta plaza constituye una de las paradas más importantes y para todas aquellas personas que llegan a visitar el lugar deben de conocer esta plaza. Esta plaza fue inaugurada el 12 de marzo de 1913 por el presidente del Estado de Aragua de ese momento, el general Pedro José Rodríguez, bajo la tutela de entonces don Rafael Hernández, el cual en ese momento fue inaugurado con el busto del gran mariscal de Ayacu. En esta pequeña pero hermosa ciudad del Estado de Aragua, podemos constatar el armonioso equilibrio que hay entre la artesanía, la música y las festividades, de manera tal que estos aspectos se han convertido en emblema característico de toda la población. El joropo y las gaitas disembrinas no se hacen esperar. El caguense es una persona festiva, alegre y devoto de sus religiones. Por eso, desde acá, desde esta hermosa región, invitamos a todos los venezolanos a que puedan conocer un poco más de Cagua, ubicado en el Estado de Aragua. Cagua tiene distintos lugares turísticos de mucho interés para la recreación de la comunidad en general. Nuestro amigo John Iker Hill nos hará un recorrido por estos interesantes lugares. Hoy nos encontramos en la pequeña ciudad de Cagua, específicamente en la Plaza Sucre, en donde sus adyacencias tenemos a la Iglesia San José, la Alcaldía y el Palacio Legislativo. Y no podemos dejar por fuera la Casa de la Cultura, en donde esto es un espacio histórico y de recreación. En otros espacios nos encontramos con el Parque Los Meregotos, que se encuentra en Santa Rosalía. También tenemos la Iglesia Nuestra Señora de las Nieves, donde tiene un auge muy importante en jóvenes católicos. También, a unos cuantos metros, se encuentra el Cerro El Empalao. El Empalao se da a conocer mediante la época de la colonización española, en donde empalaban a los indígenas de la localidad y así asustaban a sus habitantes, en donde ahorita podemos encontrar recreación de espacios naturales. De esta manera hemos llegado al final de este primer programa. Esperamos que sea del agrado de todos ustedes y nos veremos en otra próxima oportunidad a través de... ¡Pueblos de Venezuela! ¡Suscríbete al canal!